Hola chicos, aquí estamos, trae otro día más un nuevo vídeo. En el día de hoy, ojo, ojo porque hay alguien. No estamos solos. No estamos solos. María, ¿qué tal? Ya sabemos de quién es madre entonces. Sí, ¿verdad? Bueno, y sabemos de quién es su bebé. ¿Qué tal María, todo bien? Yo muy bien. Súper bien. En el día de hoy vamos a ver algo que te va a gustar porque mucha gente no sabe, pero cuéntales, ¿a qué te dedicaste gran parte de tu vida? Bueno, cuando era muy joven, muy joven tocaba en orquestas. ¿Eh? Y ahora estamos aquí en un estudio de... En mi zona de juegos. Luego le enseñamos un poco si quieres. Pero en el día de hoy vamos a reaccionar a canción mexicana más popular de cada año, del 1940 al 2021. A ver cuáles conoces. A ver. A ver, a ver, ¿eh? Alguna, ¿eh? Alguna seguro. Yo creo que más que nosotros. Alguna seguro. Porque aquí en España sonó mucho las canciones mexicanas hace años, ¿verdad? Sí. Juan Gabriel, Rocío Durcal, Isabel Pantoja, todos esos cantaban canciones de Juan Gabriel. Es verdad. Sí. Sí, aún está. Vimos que Isabel Pantoja hizo un concierto con Juan Gabriel en la Ciudad de México. Y Rocío Durcal también. Rocío Durcal. Y otra cosa. Los abuelos escuchan muchísima música mexicana. Sí. Sobre todo tu abuelo, José, que te pidió partituras de música mexicana y no se las trajiste. Es correcto. No las conseguimos. No las conseguimos, ¿eh? Fuimos a tiendas de música y nos dijeron que no había partituras. Tanto en la Ciudad de México como en Mérida y nunca las encontrábamos. Mérida, busquen partituras. Busquen partituras y más o menos las por correo, chicos. O sea, si es más de avión, dentro vídeo. Esto es la intro del vídeo. Todo bien. Fulanito viajero. Fulanito, es un grande fulanito, ¿eh? Ahí está. Es el de la conozco. Bésame mucho. Y es del 40. Jorge Negreso. ¿Cuándo viene, Jorge? Viva México. Viva América. Viva. Los vuelos benditos de Dios. Del 42. Que te sigan las tamboras, que te toquen el que vites. Es tan rosa. Es tan rosa. Es tan rosa. Pero es sin impresión, a ver a los amigos. Es que el chico se va a bailar, es que se va a bailar. Es que el chico se va a bailar. Vamos por Dios. Tú y al menos de un amor. A ver, no, no, no. Solamente de un amor. Telefón de Galicuán. Aquí ni había nacido. ¿Nos abuelos habían nacido? Es verdad. Esto es. Malagueña, tan rosa. Eso sí. Eso sí. Yo no sabía que los cantos son mexicanos. Sí. Ay, 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 ay. Es un clásico. Ay, no, yo llore. Píntame angelitos negros. Esa le encanta la obra de la carne de angelitos negros. Esa es su preferida. Que también se van al cielo. La fecha. Todos los negritos buenos. Ay, va. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Pero el infante lo... El infante lo... El infante lo... Pero el galán. Y yo no sé lo que valga mi vida. Pero yo... México lindo y querido. Si muero lejos de ti. Es que bonita canción. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Amor con amor se paga. Y algún día te cobraré. Sin ti. No podré vivir jamás. Esta persona es un modelo. Mejor telegrete era... Cocorro, cocó. Ahí se apuesta la vida. Y se respeta el que gana. Ay, envidió a la juana. Este es el amor a la noticia, se lo sabía todas. Seguro la gente que está escuchando, se lo sabía. Amor a la noticia siempre. Que seas feliz, feliz, feliz. Y el 56. Jesús. Es todo lo que pido en nuestra despedida. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. ¡Vamos! 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 Ay, 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 canta y suscríbete para seguir viendo videos sobre el impacto de la música mexicana en el mundo. Paloma negra. Paloma negra. Paloma negra. Paloma negra. Vino a Aguadalar. Te estás en Santa María. Entonces yo daré la media vuelta. Esta mi rubén va a dar la bicicleta. Y me iré con el salón. Eso te queda. Que yo juego tu sabor. Pero tú llevas también tan bien que lo que es�able. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda. Acariciando mis manos. Bueno, yo espero que sea un poquito cambiada. Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes el tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Somos los dios, somos los dios. Que anda increíble este hombre. Es yucateco. Él es yucateco. El teatro Armando Mazzanero fue Teo Gonzalo primero. Esa es Mérida, eso. Ya ganamos lo más grande de este mundo. Canta impresionante. De qué manera te olvido, de qué manera te olvido. Me he podido ayudarme a vivir. Me he podido ayudarme a vivir. No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor. Mi matamor no serío, nunca te voy a olvidar al mundo. Mi matamor no serío, nunca te voy a olvidar al mundo. Mi matamor no serío, nunca te voy a olvidar. No me la conozco. Es así. Que voz tenía Vicente ¡Volvete! ¡A nosotros a vosotros! ¡Se le unido un peor! ¡Esto es el peor de los reyes! ¡Juan Cabrillo! ¡Ayuda! ¡Chillita esta canción! ¡Esto es el final! ¡Puedo cambiar! ¡Pero José José Ailo Petorio! ¡Pues sus años! ¡Bueno, y Chente! ¡Y Chente! ¡Esto es lo que más me mola! ¡Esto es la carta! ¡Esa parte si me suena! ¡Ese propio vocal! ¡Qué cambio de música verdad! ¡Se van anotados los años! ¡Porque va aumentado! ¡Qué bueno era! ¡Es que por la vida es por la vida! ¡Bueno, ese también me gustó! ¡Ese es el marco con el Solísen! ¡Y a dos días! ¡Bueno, y a dos días! ¡Bueno, y a dos días! ¡No pongamos esta señora! ¡Qué voz! ¡Casi! ¿Qué le intriga era eso? ¡Está bien! ¡Pero que quedó un poco grande! ¡Sí! ¡Ahí ya entra la época de Miguel! ¡Es que cae mi miedo de todas estas loquitas por los días! ¡No! ¡Ah bueno! ¡Mi madre sigue! ¡Selena! ¿Te sabe la historia de Selena? ¡No! La historia de Selena es que tenía como nuestra edad, ¿no? ¡22 años más o menos! ¡22, 24 años por el año! ¡Y su propia manager la mató! ¡Esta es de coña! ¡Sale ahora de la cárcel! ¡O salía este año! ¡El manager! ¡La manager! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Y por qué no la mató por el culo! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Por la espalda, además! ¡O sea! ¡Fue a lo que fue! ¡Fue a lo que fue! ¡Y si salía este año de la cárcel! ¡Y si salía este año del año que viene! ¡O sea que no le dio tiempo ni a defenderse! ¡Y Selena era una de las más grandes de México! ¡A morirse la otra! ¡Punto! 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 Yo soy pura que nada Agua y ruido y ruido por las calles La vida Luis Miguel Bueno, ahí viene una rica un poquito Esa es la rica Un día va dando el sol Ahora viene ya El día de Carlos Fernández Yo tampoco Salía Ahora viene el hombre Este amor es azul Y paul de ruido Que cambio de música loco Mi mariposa Yo no sabía que era mexicana Yo tampoco Yo no Yo te lo había dicho No, puede ser que no me haya dado cuenta Mira, fue mi guitarra Y a suya ¿Y a suya? A suya Abrazame fuerte Te quiero morir junto a ti Ándame Por eso me voy Que le dañe a mi guitarra Y todos me miran Mira, me miran Mira, me miran Mira, me miran Mira, me miran Esta es la Esa es la Me buena mucho de los cantos Y yo me quedo Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Miente A mí que es así Me haces daño Y luego te arrepientes Así que Corre, corre, corre Te lo paso siempre Te juro creo en ti Y en este amor Y sin bandera Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Nunca es suficiente para mí Eso fue Eso fue ayer No, 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 no Sí, en 2015 Y par de que no No, par de fue ayer Bando de mí Estas ya no creo que las conozco Son más modernas Son muy modernas Bueno, me las sé Ese es el yerno del que salió antes Sí, de hecho Hombre, y Pablo Dime que no me lo voy a conocer Esa mujer que viste antes Era Ángel Aguilar La hija de Pepe Aguilar Que salió antes Y sale cantando con Cristiano Dahl En el 2020 Cristiano Dahl Estuvo con Belinda Pero se dejaron Porque Cristiano Dahl Es muy mujeriego Y se fue con otra No, se fue con otra diferente Tuvo un hijo con otra Tuvo un hijo con esa Y Ángel Aguilar le dijo Ah, y soy fan de su relación Y a los días empezó con él Ah Sí Pero soy un meme de Soy fan de tu relación Porque te quitan el novio Cada vez que te dicen eso Porque esa chica dijo Soy fan de la relación De la relación Además le hicieron una entrevista A Ángel Aguilar Te voy a contar todo el chisme Yo no tengo a nadie Que sea fan de mi relación Escucha Ni quiero tenerlo Le hicieron una entrevista A Ángel Aguilar Y Ángel Aguilar Cuando estaba con la otra Cristian Le dijo Ay, sí Estoy súper feliz De que hayan tenido un bebé Qué felicidad No sé qué Con su nueva novia Son muy bonitos No qué sé Y luego Lo dejaron Y a la semana Y se casaron Llevaban un mes juntos Se casaron Con la Natalia Con Ángela Con Ángela Pero la Ángela Eso no estuvo bien Estuvo feo No estuvo feo Pero canta bien Y la verdad la chica Es bonita Es bonita Canta bien Pero está feo Pero está feo Está feo Bueno, no sé si estuvo más feo Lo de él o lo de ella Lo de él Porque él Que tenía compromiso Ella es libre Como el aire Es correcto Y ella acababa de tener un bebé Sí, la verdad sí Acaba de tener un bebé Pero ella También Es decir Ella que no se crea Que porque está con ella Que vaya a ser la última Porque yo Efectivamente El pie Como dicen aquí en Galicia El pie 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 Pero no de condición Ahí está Dicen Que es un pie Jesús O sea Que el pie El pie Con la canción mexicana Más escuchada En el mundo Desde 1940 También les hice un vídeo Donde les cuento El contexto histórico De qué sucedió Gracias Fulanito Bueno ¿Qué te pareció el vídeo? A mí me gustaron todas Las conocía casi todas Casi todas las conociste Las más modernas No tanto Me suenan Pero no tanto De escucharlas en la radio Son más comerciales ¿No? La música última Másicana salía en radio Las primeras Son de mi niñez Total Son clásicos Súper bien Así que Pues por aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado La reacción de mamá Y pues eso Dejen ahí like Por si quieren más reacciones de mamá Muchos likes Muchos Dedos arriba a todo el mundo Ahí está Y nada más Un beso enorme Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Guapos Y ahora viene el desastre A ver mi amor Y ahora viene el desastre Que la reacción de mamá Seguimos en el desastre El desastre Y lo hará No lo hará Lo hará ¡Bravo! Me llamo ahora todas las horas con la guau Me dice que no quiero...